La trayectoria intelectual y el rigor de la obra del filósofo español Julián Marías y la extraordinaria biografía periodística del italiano Indro Montanelli los hicieron merecedores del premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades. Este premio, otorgado conjuntamente a Marías y Montanelli, es el primero que se entrega de los ocho que concede anualmente desde 1981 la Fundación Príncipe de Asturias y llevan por nombre el título del heredero de la corona española. El fallo del jurado hecho público en Oviedo señala que la obra literaria de Marías y sus aportaciones al pensamiento lo han convertido en una de las figuras más destacadas de la intelectualidad iberoamericana de este siglo. Los escritores españoles de este siglo, la mayor parte de ellos han escrito en periódicos enormemente, me imagino usted, Unamuno, Azorín, Ortega, han escrito cientos, miles de artículos todos ellos, yo también. Para los profesionales de la comunicación de todo el mundo, señala el fallo, el periodista Indro Montanelli es un ejemplo y un espejo permanente de ética profesional, independencia de criterio, defensa de la libertad y servicio a la convivencia democrática a través de la comunicación. A tales méritos se aunan su extraordinaria biografía periodística, su esfuerzo por defender la pluralidad informativa que le han llevado a fundar varias publicaciones y su amplia obra de divulgación histórica. Gracias. 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 Gracias.